Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana tenemos un partidazo entre dos grandes, Fútbol Club Barcelona contra Boca Juniors, partido de homenaje a Diego Armando Maradona que en paz descanse en Arabia Saudí. Y mañana nuestro presi no solamente va a viajar a Arabia para ver el partido, sino también para hacer algo muy grande, algo histórico que va a abarcar la historia o la nueva historia de nuestro Fútbol Club Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta va a aprovechar el viaje de mañana a Arabia Saudí para cerrar un patrocinio con tres multinacionales de Arabia Saudí que su fortuna ronda los 320.000 millones de euros. Y la misma fuente va a más. Afirma que esos tres patrocinios son lo que van a cerrar el millonario traspaso de Haaland por el Fútbol Club Barcelona. Sin lugar a dudas, esta nueva operación faraónica de Jean Laporta va a marcar el futuro del Barcelona y la nueva era de Xavi. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!